¡Hey chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Listos ya para trabajar? ¿Ya están bañaditos? ¿Ya están peinados? ¿Bien desayunados? ¿Dientes lavados? ¿Ok? ¿El espacio donde van a trabajar está limpio? ¿Ya tienen también todo su material listo? ¿Ok? ¿La lapicera tiene colores, lápiz, goma, sacapuntas? ¿Su regla? Porque vamos a subrayar. ¿Ya? ¿Está todo? Ok, pues vamos a dar inicio. Hoy es día lunes, martes. ¿Qué día es hoy? Es lunes 7 de septiembre de 2020. Vamos a trabajar con nuestro libro Nivelate. La ficha 42 que está en la página 76 y la página 77. Y también vamos a trabajar la ficha 47 que está en la página 82 y en la página 83. ¿Ok? Bueno, supongo que ya están abriendo su libro y que ya están colocando fecha. Bien, las etiquetas en los productos. Leen el texto del empaque y de un producto. ¿Ok? Denise Yunwen. ¿Lista? Ya observaste que el producto que nos están presentando tiene dos caras. La cara frontal y el reverso del envase. ¿Ok? ¿Dónde han visto estos, estas formas de dibujo? ¿Qué productos lo contienen? Todos los productos que están empaquetados tendrán estas mismas caras. La cara frontal y el reverso del envase. ¿Sí? También nos presentarán una tabla con la información nutrimental como el que tenemos en la pantalla. El que, como el que tenemos en nuestro libro. Probablemente sí, ¿verdad? Algunos, no todos. A lo mejor les falte alguna de estas características. Pero la mayoría de los productos que están envasados contienen este tipo de información. Vamos a ver de qué nos habla este producto. Este producto se llama la natural y es un té de manzanilla de hinojo y aloe. Es una infusión. La manzanilla es conocida por sus cualidades curativas y antiinflamatorias. Combinada con el hinojo y la sábila, crean una mezcla aliada para el tratamiento de resfriados, malestares estomacales y fiebres. Disfrútela a cualquier hora del día y endúlzala a tu gusto. Contenido 30, 20 bolsas. La información que aparece al reverso del envase nos dice o nos presenta las instrucciones. Tome un sobre y saque la bolsita. Coloque la bolsa en una taza y agregue agua caliente a punto de ebullición. Y agregue agua caliente a punto de ebullición. Espere de 3 a 5 minutos para permitir la infusión y retire la bolsa sin exprimirla. Endulce a su gusto. Para uso en microondas, primero caliente el agua durante 2 minutos. El tiempo varía acorde a la intensidad del aparato y posteriormente coloque la bolsa en su interior. Cuidado al tomar la taza, pues podría estar extremadamente caliente al tacto. Información nutrimental. Tamaño de la porción, es decir, en un sobrecito del té, contiene 1 gramo con 8 décimos. Porciones del envase, 20 sobres de té. Cero calorías, cero grasas, cero colesterol, no contiene sodio, no contiene carbohidratos, pero tampoco contiene proteínas. Ingredientes, la manzanilla, el hinojo y aloe. Consumo preferente antes de julio de 2021. ¿Ok? Bueno, ahí está presentada esta información. Vamos a ver de qué se trata estos textos que acabamos de leer. Y para ello, Denise, ¿me ayudas, por favor, con la sección recuerda que? En los empaques encontramos información y algunas de las características de los productos como su valor, como alimento, instrucciones para su uso, advertencias sobre los posibles riesgos y cualidades que se deben de tener al usarlas. Las instrucciones, en las instrucciones encontramos oraciones unidas por la conjunción y, ojo chicos, esto es importante, ahorita lo subrayamos. Estas oraciones se llaman coordinadas porque están relacionadas, pero si se leen por separado, la idea sigue siendo completa. Por ejemplo, tome un sobre y saque la bolsita. Si yo leo las oraciones por separado, tome un sobre, saque la bolsita, se entienden perfectamente la idea que nos quieren dar. Sin embargo, están unidas por la conjunción y, ¿sí? Entonces, a este tipo de oraciones las vamos a llamar coordinadas. ¿Ok? Vamos a subrayar esta información porque más adelante la vamos a utilizar. ¿Ok? Subrayamos. En las instrucciones encontramos oraciones unidas por la conjunción y. Estas oraciones se llaman coordinadas porque están relacionadas, pero si se leen por separado, su idea es completa. ¿Ok? Eso subrayamos. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente página. La 77. El ejercicio número 2 o la consigna número 2 nos pide que señale con una palomita en qué cara del empaque se encuentra cada elemento. ¿Ok? ¿Valentina? ¿Dónde nos menciona las cualidades del producto? ¿En la cara frontal o en el reverso? Es decir, ¿qué nos dice las maravillas que contiene la manzanilla, el hinojo y el aloe? ¿En dónde lo menciona? Claro, en la cara frontal. Perfecto. Ok. Voy con Valtierra. Información del distribuidor. ¿Dónde lo menciona? Nos menciona quién lo hace, qué empresa se dedica a hacerlo. ¿Nos menciona algo? No, ¿verdad? Ok. Entonces, no colocamos ninguna palomita en ninguno de los dos. Instrucciones para su uso. Zahid, ¿dónde lo encontramos? ¿En la cara frontal o en el reverso? ¿Dónde nos dice cómo preparar una infusión o el té? ¿Dónde nos lo dicen? ¿En la cara frontal? En el reverso. Muy bien. Ok. Vamos al siguiente. La marca del producto Sharon. ¿Dónde lo menciona? ¿En la cara frontal o en el reverso? ¿Cómo se llama este tipo de té? En la cara frontal. Muy bien. Advertencias para alergias. Mateo Alejandro. ¿En la cara frontal o en el reverso? ¿Nos menciona en dónde se producen las alergias? No, ¿verdad? No nos lo menciona. Por lo tanto, no colocamos ninguna palomita ni en la cara frontal ni en el reverso. Muy bien, Alejandro. Ok. Voy con Lolbé. ¿Nos menciona la fecha de caducidad, Lolbé? Sí la menciona, ¿verdad? Nos dice que lo consuma preferentemente antes de julio de 2021. ¿Dónde lo menciona? ¿En la cara frontal o en el reverso? Muy bien, Lolbé. En el reverso. Nombre del producto, Valentina. ¿Dónde lo menciona? ¿En la cara frontal o en el reverso? En la cara frontal, ¿verdad? ¿Cómo se llama el producto? La natural. Muy bien. Valentina, Yamilet. Tipo de producto. ¿Nos menciona qué tipo de producto es? Sí, ¿verdad? Nos dice que es una infusión. Ok. Ahora vamos con la información nutrimental y le toca a Taili. ¿Dónde está? Pues en el reverso. Perfecto, Yamilet. No es cierto. Perfecto, Taili. Les cambio el nombre, ¿verdad? Ok. Taili. Alison Guadalupe. ¿Dónde nos menciona los ingredientes? ¿En la cara frontal? ¿Nos dice de qué está hecho? ¿Qué es lo que contiene? No, ¿verdad? En el reverso. Incluso abajo de la tablita de la información nutrimental. Aparecen unas letras en negrita que nos hablan de los ingredientes y es la manzanilla, el hinojo y el aloe. Ok. Entonces estamos en el reverso. Muy bien, chicos. Vamos a pasar al ejercicio número tres. La consigna del ejercicio número tres nos pide que describa la importancia de los siguientes elementos. Ok. Nombre del producto. Aquí, chicos, van a tener respuestas múltiples. Únicamente les doy un ejemplo de cómo pueden colocarlo. Pero ustedes colocan lo que crean o por qué es importante los elementos en cada uno de este tipo de textos. Ok. En los empaques. ¿Por qué es importante? Para mí es importante el nombre del producto porque me permite identificarlo respecto a cualquier otro. Es decir, ay, este té es muy bueno, este té sabe sabroso, porque contiene estos ingredientes, porque no contiene azúcar, porque no contiene sodio, porque no contiene grasa. Es perfecto para mí. Entonces sé que la natural me agrada a mí o es bueno para mí. Ok. Ustedes escriban lo que crean que es importante o por qué es importante que un producto tenga nombre. Ok. ¿Por qué es importante las instrucciones para su uso? Pues bueno, porque ayuda a hacer un buen uso del producto. Y también porque nos ayuda a preparar un té. Nos da las indicaciones de cómo prepararlo. ¿Por qué es importante la información nutrimental? Porque permite ver que no se trata de un producto que nutra. Ok. Ahí nos habla que no contiene nada. Sino que es una bebida que no tiene valor como alimento. ¿Sí? No me va a nutrir en nada, no me va a beneficiar en nada porque no tiene sodio, no tiene calorías, no tiene carbohidratos, no tiene proteínas. Ok. La marca del producto. Permite diferenciar el producto con relación a otros similares o iguales de diferente marca. Ok. Bien. La siguiente. ¿Qué opinas de las cualidades del producto que se mencionan en el empaque? Bueno, pues para mí nos presenta un té como un producto con propiedades curativas. Sería bueno que aclararan que no es un medicamento. ¿Y qué se debe consultar al médico si uno se siente mal? Ok. Nos dice que es bueno para la fiebre, para… ¿cuáles otros? Para el resfriado, para malestares estomacales. ¿Sí? Pero no nos dice que es un medicamento. Y ahí sería importante que colocaran, bueno, que si uno se sigue sintiendo mal, que consultemos a un médico. Ok. Bien. Vamos a la consigna del ejercicio 4. Y su consigna nos indica que escriba dos oraciones coordinadas con la conjunción y que encuentres en las instrucciones. Ok. Yo encontré estas. Ustedes me dirán si hay otras. Primero vamos a recordar, recuerdan que les dije que lo subrayáramos y nos decía el recuadro de… Recuerda que se llaman coordinadas porque están relacionadas, pero si se leen por separado, su idea es completa y están unidas por la conjunción y. Ok. Chequen las mías y ustedes colocan, si encuentran otras diferentes a las mías, colóquenlo, no hay ningún problema. Coloque la bolsita en una taza y agregue agua caliente a punto de ebullición. Ok. Están… Si las leo por separado, coloque la bolsita en una taza, agregue agua caliente a punto de ebullición. La idea es completa si las leo por separado. Sin embargo, están unidas por la conjunción y. Ahí la tenemos. Ok. La siguiente. Espere de tres a cinco minutos para permitir la infusión y retire la bolsita sin exprimirla. Espere de tres a cinco minutos para permitir la infusión, retire la bolsita sin exprimirla. Ok. Se entienden por separado sus oraciones, sus ideas. Están unidas por la conjunción y. Ok. Si ustedes encuentran otras diferentes a las mías, escríbanla, por favor. Ok. Vámonos. Terminamos la primera ficha. Vámonos a la siguiente que dijimos que era la de… ¿Cuál ficha? La publicidad. Ficha cuarenta y seis. La publicidad. Ok. Lee el siguiente texto y le toca a Ivana. ¿Lista, Ivana? La natural. Manzanilla, hinojo y aloe vea. Infusión. Aloe vera. Dije vea, ¿verdad? Manzanilla, hinojo y aloe. Infusión. El delicioso sabor clásico de la manzanilla, ahora renovado con la incorporación del hinojo y los beneficios del aloe. La manzanilla es el remedio natural conocido desde la antigüedad. Beneficios para la salud del té de manzanilla sin efectos secundarios. Combate el insomnio, ayuda en problemas digestivos, sirve como antiinflamatorio y diurético. Combate el estrés, la presión y la ansiedad. A diferencia de otras infusiones herbales, tiene un sabor que a todos agrada. Puede tomarse de manera regular sin problemas. Nuestros ingredientes se cultivan respetando las normas de agricultura ecológica. Encuentren nuestros productos en tiendas de autoservicios y productos naturales. ¡Ay, qué rico! Ya está, se me antojó un té de manzanilla, hinojo y aloe. Ah, pero tiene que ser de la natural. ¿Ok? De la marca La Natural. ¿Qué les pareció esta publicidad? Habla de muchas maravillas y habla muy rico del té, ¿verdad? Ya hasta quiero ir saliendo, saliendo de aquí, ya quiero ir a comprar un té de estos. ¿Qué pasa con la publicidad? Bueno, el recuadro de la sección recuerda que nos dice que la publicidad tiene como propósito convencer a las personas para que compren el producto o utilicen el servicio. Para lograrlo, elogia las cualidades del producto o servicio, hace comparaciones en las que el producto se ve mejor con otros similares y destaca sus beneficios. Además, suele mencionar ideas como experiencias del consumidor, conocimientos sociales o respecto a principios comunes en una sociedad o en un grupo determinado. ¿Ok? ¿Nos convenció? ¿No se les antojó un delicioso té? A mí sí. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Página 83. Marca con una palomita la respuesta a las preguntas. ¿Cuál es el propósito que leíste? ¿Nos explica cómo actúa la manzanilla para curar diversos malestares? No. ¿Describe cómo se cultivan y procesan las hierbas que se utilizan en el producto? Tampoco nos dice cómo las cultivan o cómo las procesan para llegar hasta esas bolsitas de té. Pero nos convence a los que somos los consumidores para que lo compremos, para que lo adquiera, ¿sí? Ese producto que se anuncia, sí, ¿verdad? Nos está convenciendo porque nos habla de las maravillas que contiene, que es lo mejor que existe, que no hay otro mejor producto que este. Entonces, nos convence o convence al consumidor para adquirir el producto que se anuncia. Ok, vamos al ejercicio número 3. Su consigna nos dice que compare la publicidad con el contenido del empaque del producto y después marque con una palomita los elementos comunes, es decir, en aquellos que coincidan. ¿Menciona el nombre del producto, la natural y la publicidad? Sí, las dos están con letras grandes hasta arriba, ¿sí? Está en el empaque y está en la publicidad. ¿Menciona la marca del producto? Sí, ¿verdad? Sí nos la menciona, tanto en el empaque como en la publicidad. ¿Cómo se llama? La natural. ¿Explica los beneficios del producto en el empaque? En el empaque, no, pero en la publicidad sí. ¿Dice el contenido del paquete? En el empaque, sí nos lo menciona, pero en la publicidad no. ¿Utiliza adjetivos para describir el producto? Es decir, ¿nos dice cómo es el producto? Sí nos dice, en la publicidad, ¿verdad? Porque en salsa hace más grandes estas cualidades. ¿Hace comparaciones con otros productos? La publicidad sí, pero el empaque no. Ok, aquí lo tenemos. Bien, ¿estamos listos? Vamos a la última sección, al último ejercicio de este día. Número cuatro. Escribe las siguientes clases de palabras que encuentres en el anuncio. Ok, y nos hablan de sustantivos, los adjetivos y los verbos. Vamos a hacer un recordatorio aquí, por favor. Vamos a recordar cuáles son los sustantivos. Los sustantivos siempre nos van a responder a la pregunta, ¿quién? ¿Quién hace? ¿Quién participa? ¿Quién es bonito? ¿Quién es feo? ¿Quién es agradable? ¿Quién juega? ¿Quién brinca? Ok, cuando demos respuesta a ese quién, ese va a ser un sustantivo. Los adjetivos van a dar respuesta a cómo es este sustantivo. Es grande, es bonito, ¿cómo es? Y el verbo va a dar respuesta a la pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hace este sustantivo? Ok, vamos a la primera. Entonces, la indicación dice que escriba las palabras que encuentre en el anuncio, que encuentre los sustantivos. Ok, un sustantivo que yo encontré fue sabor. ¿Quién? ¿Quién? El sabor. ¿Cómo es este sabor? Pues es delicioso, nos dice la publicidad. ¿Qué hace este sabor? Pues nos ayuda. Ok. Bien, vamos al siguiente. Otro sustantivo que encontré, es decir, que responde a la pregunta, ¿quién? La manzanilla. ¿Cómo es esta manzanilla? Es un sabor clásico y combate. ¿Qué combate? Pues diversas enfermedades. Otro sustantivo que encontré, los beneficios. Habla de los beneficios. ¿Cómo son estos beneficios naturales? ¿Y qué hacen estos beneficios? No sirven. Ok. Si ustedes encuentran otros diferentes a los míos, escríbanlos, por favor. O más bien, busquen otros, otras palabras que completen esta tablita para que podamos ir reconociendo los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Ok, chicos. Bueno, pues eso se les queda ahí para que lo vuelvan a leer, vuelvan a leer el texto y contesten estas preguntas y puedan llenar su tabla. Bien, chicos, espero sus evidencias solamente de dos hojas, por favor, donde tenemos los ejercicios en la página, solo quiero la página 83 y la página, y la página, ahorita les digo, y la página 77. Lo demás, como es lectura y no hicimos nada, no es necesario que me envíen foto. Ok, chicos. Bueno, pues llegamos a el final de nuestra clase, del primer día de esta tercera semana de nuestro curso remedial. Hasta luego, chicos. Hasta luego, papitos. Cuídense mucho y pórtense mal. Bye.